El mundo de la ciencia es muy bueno dando explicaciones para algunos de los fenómenos más extraños del universo, hasta que se confronta con algo que realmente no puede explicar. Desde carne lloviendo desde el cielo, hasta islas enteras desapareciendo. Veamos algunos misteriosos eventos que dejaron a científicos rascando sus cabezas. Río en llamas En abril de 2016, un parlamentario australiano preocupado, Jeremy Buckingham, y citó el río Condamine en Queensland después de extraños informes locales de que el agua del río estaba… en llamas. A diferencia de la mayoría de los informes de cuerpos de agua que se volvieron inflamables, no había rastros de petróleo crudo en el área, lo que dejó a los residentes y científicos desconcertados. En una inspección más cercana, Buckingham notó enormes corrientes de burbujas que brotaban del lecho del río. Esto suele ocurrir de forma natural cuando las corrientes de gas subterráneas migran a la superficie, pero cuando se probó la cantidad de gas natural que se estaba liberando, lo que en Australia aparentemente solo significa sostener un encendedor encima, la bola de fuego resultante fue tan poderosa que casi hizo volar a Buckingham de su bote. Después de inspeccionar las áreas circundantes, se descubrió que un sitio de fracking cercano era responsable de la perturbación de la contención natural de la roca subterránea del gas que se encuentra debajo. Como tal, el gas fue empujado hacia arriba contaminando el río y haciéndolo inflamable. Como si Australia no estuviera ya llena de combustible de pesadilla. Caramba, gente. Criatura de alcantarilla ¿Alguien pidió combustible de pesadilla? ¿Puedo sugerir una orden secundaria de matarlo con fuego? Las historias de monstruos de alcantarillado y criaturas extraterrestres no son nada nuevo para la pseudociencia, pero las imágenes de una alcantarilla de Carolina del Sur de trozos gigantes de lo que parece ser carne viva y retorcida son suficientes para despertar el interés de cualquier científico real. Cuando este metraje apareció por primera vez en 2009, tomó al internet por asalto. Los funcionarios de la ciudad tuvieron dificultades para explicar qué eran las masas ondulantes hasta que trajeron a los verdaderos expertos. Mirando de cerca puedes ver que esta no es una masa viviente en absoluto, sino un enorme bulto hecho de miles de pequeños gusanos tuifex, lo que sinceramente es igual de malo. Los gusanos generalmente viven en hábitats acuáticas que contienen mucha materia orgánica, como el fondo de estanques, lo que hace que las alcantarillas sean su hogar perfecto. Probablemente entraron a la alcantarilla accidentalmente e instintivamente se aferraron el uno al otro como niños viendo su primera película de horror. Toda su masa se contraece y alguno de ellos detecta una amenaza, dándoles la apariencia de un cuerpo único, viscoso y unificado. Otro en la larga lista de razones para no meterse en una alcantarilla. Adquisición repentina de talentos Si pudieras ir a la cama y despertarte con cualquier talento o habilidad nueva, ¿cuál sería? Si tan solo fuera así de fácil, pero para algunos lo es. Se han reportado hasta 50 casos en todo el mundo de adquisición repentina de talentos, donde un paciente con algún tipo de trauma en la cabeza se despierta con una habilidad completamente nueva. Los casos reportados van desde poder tocar un instrumento que nunca antes habían tocado, hasta conocer un idioma completamente nuevo. En octubre de 2007, Derek Amato se zambulló en el extremo poco profundo de una piscina y se golpeó la cabeza provocando una conmoción cerebral. Cuando se recuperó, pudo componer piezas complejas para piano a pesar de nunca haber tenido una lección. En 2016, Ruben Semo, un residente de Atlanta de 16 años, se despertó de un coma después de sufrir una conmoción cerebral y descubrió que podía hablar español con fluidez, a pesar de que solo sabía algunas frases básicas de antemano. Los casos de adquisición repentina de talento han desconcertado a psicólogos, neurólogos y neurocirujanos durante años. Hay teorías de que después de una lesión cerebral significativa, el cerebro se vuelve a conectar para compensar y apoyar las áreas dañadas. Otros incluso teoricen que las habilidades de nivel genio permanecen latentes en todos, esperando ser activadas por circunstancias adecuadas. Pero los mecanismos precisos de cómo el cerebro logra emular nuevas habilidades complejas siguen siendo un misterio total. Todo lo que estoy pensando es, ¿Quién necesita la escuela cuando puedes golpearte la cabeza contra algo? Nota el margen, en realidad, no hagas eso. Isla Bermeja Perder tus llaves o tu teléfono es algo bastante común, pero se necesita un esfuerzo especial para perder una isla entera. En los siglos XVI y XVII, los exploradores españoles de múltiples expediciones trazaron un mapa de la costa del norte de Yucatán, México. Todos los mapas de la época muestran una pequeña isla llamada Bermeja que existe frente a la costa. Pero avanzando rápidamente, un estudio de la costa de 1997 fue como si alguien simplemente lo hubiera quitado de la faz de la tierra. No se pudo encontrar rastro alguno de una isla en esas coordenadas originales. En 2009, tres búsquedas en profundidad con la última tecnología recorrieron el lecho marino para intentar reconstruir lo que había sucedido, pero no hubo evidencia de que Bermeja existiera alguna vez. Si bien no hay una explicación definitiva para la desaparición de la isla, algunos teorizan que la isla estaba hecha de una sustancia fácilmente erosionable como el coral, que simplemente se lavó con el tiempo. Pero las primeras descripciones de la pequeña parcela de tierra describían específicamente una isla arenosa, lo que cuestiona esa teoría. Otra teoría sugiere que los cartógrafos del siglo XVI utilizaron islas falsas en sus mapas para confundir a sus enemigos, y Bermeja era una de esas islas falsas. Pero considerando que la isla fue un pilar de los mapas de la zona hasta el siglo XIX, ¿por qué los colonos españoles dejarían de recordar que la isla fue falsificada siglos después? ¿Podría haberse perdido ese conocimiento de que era falso? Alguien habría dejado una nota, ¿no? Si no hubieran estado muertos durante siglos, tengo la sensación de que alguien se haría despedido en este momento. Ducha de carne de Kentucky En 1876, en el condado de Bath, Kentucky, la esposa de un granjero estaba en su jardín, cuando de repente trozos de carne comenzaron a caer del suelo a su alrededor. Cientos de pequeños trozos de carne que medían de 2 a 4 pulgadas de ancho arrojaron su casa, después de haber caído de un cielo completamente despejado. Después de informar el incidente, se enviaron muestras como las de este frasco conservado a los mejores químicos de Estados Unidos, pero ninguno pudo confirmar con precisión qué tipo de carne era. Lo que es más importante, ninguno de ellos pudo explicar cómo la carne podría estar cayendo del cielo en lugar de la lluvia. Con el paso de los años ha surgido una teoría que sigue siendo una de las favoritas, el vómito de buitre. Es técnicamente posible que una bandada de buitres que pasaban vomitaran todo simultáneamente después de atiburrarse cerca. Suena raro, pero en las noticias recientes se ha documentado que los buitres se reúnen en grandes cantidades y cubren las casas con vómitos malolientes después de un festín con demasiado entusiasmo. La única otra teoría para la ducha de carne de la época era la ira de Dios, así que vómito de buitre, o como me gusta llamarlo, Kentucky's Bewe Chicken. Coriactis Gister El cigarro del diablo puede parecer algo solo legal en California, pero su identidad real es mucho más extraña. El cigarro del diablo conocido formalmente como Coriactis Gister es en realidad una especie de hongo. Cuando quiere reproducirse, el cuerpo frutal del hongo se abre con un silbido distintivo y libera una nube de humo de esporas que se parece al humo de un cigarro, de ahí el nombre. Pero esa ni siquiera es la parte más misteriosa. Este tipo de hongo extremadamente raro se encuentra exclusivamente en dos lugares del mundo, Texas y Japón. Si te estás preguntando cómo es posible que las únicas instancias conocidas de esta especie existan a casi 11.000 kilómetros de distancia, Únete al club. Los científicos han estado desconcertados en busca de una respuesta de esto durante décadas. Las dos poblaciones han estado separadas durante aproximadamente 19 millones de años, y no hay nada que indique que los humanos fueran responsables, ya que solo llegamos a la escena hace unos 2.5 millones de años. Una pista de este acertijo es que los entornos en los que crecen se encuentran aproximadamente en la misma altitud. Pero aparte de esto, los científicos se encuentran muy interesados en resolver este misterio fungico. La enfermedad del espacio Aquí hay una pregunta. ¿Qué causan náuseas, dolores de cabeza, vómitos y problemas digestivos? Técnicamente, muchas dolencias cumplen con estos criterios, pero la enfermedad que afectó a los lugareños cerca del lago Titicaca en Perú en 2007 estuvo lejos de ser el típico episodio de intoxicación alimentaria. En septiembre de ese año, un meteorito aterrizó en el borde del lago Titicaca, dejando un cráter de 9.7 metros de ancho, del cual comenzó a derramarse agua hirviendo junto con gases fétidos y nocivos. En cuestión de días, hasta 200 residentes de la zona se quejaban de horribles dolencias, con síntomas que iban desde daños en la piel hasta diarreas graves. La policía que fue a visitar el lugar también presentó los mismos síntomas y se informó de la muerte de ganado cercano. Muera de esperar, internet estalló con informes de que los microbios extraterrestres eran responsables, pero los científicos intrigados optaron por profundizar un poco más. Además, propusieron una serie de otras teorías, siendo la más convincente que el meteorito sobrecalentado golpeó un suministro de agua subterránea contaminada con arsénico. El área era conocida por sus grandes depósitos de arsénico y los síntomas de los residentes coincidían con el envenenamiento por arsénico. Pero si yo fuera uno de los lugareños, con orgullo me referiría a él como esa loca vez que atrapé meteorititis. Bosques extraños Si bien la mayoría de los árboles crecen hacia arriba, a estas asombrosas anomalías que se encuentran en la división de Kurlandian, Rusia, les gusta hacer las cosas un poco diferente. El acertadamente llamado bosque danzante se plantó en la década de 1960, y desde entonces, los troncos de los árboles se han destacado por sus curvaturas inusuales, que hace que se doblen como si estuvieran bailando con Shakira. Algunos creen que es causado por las actividades de mordisquear árboles de una especie de oruga local, pero no hay respuesta definitiva. Pero mientras el bosque danzante parece una completa anarquía, el bosque torcido de Polonia es más como un caos organizado. Situados a las afueras de Nowe Czarnovo en Polonia, estos árboles se plantaron alrededor de la década de 1930. Mientras que algunos especulan que los fuertes vientos de las tormentas pueden haber llevado a los árboles a estos patrones de crecimientos inusuales, otros afirman que la influencia humana es la causa más probable. El crecimiento de los árboles puede haber sido guiado por herramientas humanas para hacer madera curvada para muebles o construcción de barcos. Pero con casi nada que se sabe con certeza sobre su cultivo, sus orígenes siguen enraizados en el misterio. Arena burbujeante No es raro ver burbujas saliendo de la arena en la playa, pero las burbujas en la arena de un desierto ciertamente hacen que algunas cejas se levanten. Este video fue tomado en Gaza y muestra claramente burbujas en erupción a través de la arena seca debajo de los pies de los espectadores. En el centro de una zona de alto conflicto, esto se encontró inicialmente con sospechas de que los bombardeos causaban cavidades subterráneas, lo que causó bastante pánico al público. Pero espera, ¿dónde hemos visto burbujas surgiendo antes a través de la tierra? Parece que el gas ha vuelto. Según un informe de 2012 de científicos israelíes, los manantiales de gas emergieron de la costa norte en no menos de 700 puntos, revelando un depósito de gas de 72 kilómetros cuadrados en la plataforma continental de Israel. Entonces, aunque parece que el infierno está burbujeando, lo más probable es que sea el equivalente a que la tierra suelte una silenciosa pero mortal. ¿Me entiendes? Rayo globular Es posible que hayas oído hablar del rayo globular antes. Estas misteriosas esferas flotantes de electricidad se detectan ocasionalmente durante tormentas eléctricas y son una explicación común de los avistamientos de ovnis. Pero dado que la mayor parte del video es evidencia de que los fenómenos son trabajos de CGI de segunda categoría y grabación de mala calidad, los rayos globulares han demostrado ser muy difíciles de estudiar. De embargo, de las pocas cuentas oficiales disponibles, sus propiedades reportadas son increíblemente extrañas. Por ejemplo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos documentó oficialmente un caso de relámbago en forma de bola que atravesó la cabina de un avión de carga en la década de los 60. Curiosamente, no tuvo ningún efecto aparente en nada en la nave. Las teorías sobre el fenómeno van desde un rayo que golpea la tierra rica en sílice y forma una bola de gas en llamas hasta la electricidad estática atmosférica que hace que se forme plasma a partir del aire. Pero como ocurre con muchos otros fenómenos de ese tipo, una explicación definitiva es tan difícil de comprender como la propia bola de rayos. Caída de la nube ¿Se está cayendo el cielo? Este video ciertamente parece sugerirlo. Las imágenes capturadas en los Emiratos Árabes Unidos en 2011 afirman mostrar una nube singular flotando hacia el suelo. A pesar de que las nubes están compuestas de vapor de agua, la nube logra engancharse en una cerca, o el cielo realmente se está cayendo, o tenemos que echar un vistazo a otros sucesos similares para llegar al fondo de esto. Como este metraje en Dukala Marruecos en 2016, puedes ver estructuras similares a nubes pero en mayor número. Al ver dónde está Dukala en el mapa, no es demasiado descabellado suponer que podrían ser solo masas de espuma marina arrastrada a tierra adentro por el viento. Alternativamente, ambos ejemplos pueden ser subproductos de espumas químicas potencialmente nocivas de instalaciones de tratamiento de agua o fábricas químicas. De cualquier manera, si alguna vez te encuentras con uno de estos, probablemente sea mejor mantener tus extremidades fuera de él. ¿Tienes teorías sobre alguno de estos misteriosos fenómenos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. Gracias por ver el video.